¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de YouTubers Live, si iba a decir Roblox no me peguen y bueno, les tengo que comentar que hice por fin directo en Twitch, que si no me siguen vayan a Twitch y busquen Zully YT o Zully como tal de todas formas les voy a dejar aquí en pantalla el link, paz, así va a aparecer y este, porque no lo puedo poner en la descripción y bueno, ahí compré esta computadora, la mejoré un poquito, no, no la mejoré nada, bueno, no me acuerdo compré esta computadora, estuve haciendo que mi colaborador, el nuevo, este chico, estuviera haciendo cursos y todo eso y me dijeron que él es malo porque es un nivel muy bajo, que tengo que contratar a personas con mayor nivel entonces, pues, eso es lo que voy a hacer, ahorita vamos a colaborar en un video pero creo que voy a romper mi colaboración, me va a doler bastante porque, eh... le dediqué mucho dinero en cuanto a... ¿Sí? Sí en cuanto a cursos, porque en serio en el directo lo estuve haciendo, bueno en el stream porque en Twitch son streaming, eh... estuve haciendo curso, 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 curso y curso entonces, me va a pesar, pero bueno a ver, el juego está cargando ah... este, porque no quiero copyright pum 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 pum, me encanta como le hacen pum 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 pum, aunque siento que está un poco alto y el día del streaming le baje ah... a ver, ¿qué pasa si descarto esto? a ver cuál me da mmm... vale, creo que me conviene este me convino a descartar, es que hay veces que descarto y no me conviene del todo mmm... descubres un objeto oculto la, 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 este creo que va a ser el mejor muy bien, no, este quedaba súper bien y no me afectaba tanto, pero bueno ya lo he hecho, he hecho esta mmm... comentario técnico no sé, es que no soy tanto de descartar uuuh, me acaban de pagar eh... mirada asesina, crítica ligera a ver, vamos a probar descarta ay... salió lo mismo bueno, casi lo mismo pero creo que me voy a llevar este porque no quiero que me quiten de esto de video eeeh... cuál más ah, ah, ah creo que podría ser este no me afecta de... bueno, tanto creo que me queda muy bien eeeh... uuuh, por dos de este pero no me interesa tanto ese por dos nine cat ay, qué momento tengo a nine cat eeeh... des... no, por dos no decepcionado no, hay menos dos ay... bueno, creo que... uuuh, lo siento por los perros eh, van a empezar a ladrar ya, lo siento a ver, tiempo de descuento ja, podría ser este obvio pro gamer queda bastante, bastante bien y todavía... es que cada vez hace... bueno, como que siento que cada vez los videos quedan más largos desde que hace un logro la, 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 la... aaaah... quiero este sí, este este creo que queda bastante bien aunque me quiten de este no me interesa tanto y... escena presentación del juego uuuh, por dos en comentario ay... a ver, lo voy a descartar a ver, que me salga algo bueno ay... en serio salió casi lo mismo ay... voy a tener que desperdiciar el por dos porque si pongo algún menos en lugar de ser menos tres va a ser menos seis entonces no me conviene para nada y... este... ya, total adiós popos vale, grabación terminada desde... como que... si ahorita estaba súper bien a ver, cartas tengo dos mil cuatrocientos ochenta y cinco puntos de carisma no sé si comprar cartas transición o cartas de inicio o cartas cuerpo creo que me voy a comprar cuerpo sí, aceptar tiro de... tiro de micro y me alcanza para otra no, no me alcanza para... ah, sí, para final no, voy a ahorrar ahorita voy a estar con esto y después de terminar este video creo que voy a... a romper relación... colaboración con ese chico vale, este... ¿dónde estás? vale, este... este... aquí tengo un problema podría ser este ¿tengo más? no, espérenme no, ya no tengo más esto y ya es lo que tengo ja, 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 ja podría poner... este... no no, 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 no ya vi, ya vi dónde estás, dónde estás te acabo de ver aquí este y el final y este ¡ay, quedó perfecto! vale, me falta de... ¿cómo se llama? comedia entonces tengo que... ay, es que me cuesta trabajo subirlo por aquí ah, aquí está espejo le voy a meter y creo que ya no le puedo meter nada más así que ni modo eh, este y... creo que otro de... esto ay este sí, este perfecto este y este ya que queda perfecto ¡ay, Dios! ¡uh! ¡uh! ¡record! le hice como indio ¡uh! ¡record! ¡sí! inter... oh, qué genial vale, voy a dormir y lo siento voy a... voy a romper colaboración con este chico ay, no puedo porque tengo... estoy muy cansada ¿verdad? vale, tengo 2.600 no sé si ya nos podríamos mudar creo que sí ¡uh! a la mansión no gasto mensual 2.500 renova tu móvil publica 3 selfies y entra en la network no, pues todavía no ¿en qué? a ver tengo 3.022 322.000 suscriptores así que no voy a poder este ¿por qué lo tengo en rápido? a ver tú ¿por qué no puedo hablar con él? ¿por qué está haciendo su curso? ya deja el curso por favor ¡ay, Dios! no, 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 no no compres nada ¡come, por favor! ¡come! mientras el otro chico ¿dónde está? creo que se fue, ¿verdad? no, aquí está ven, tú vas a hacer un video de... este juego uff, no creo que les guste mucho un gameplay de este precisamente y todos los demás están muertísimos vale, por acá entonces va a tener que ser de este mismo pero un gameplay que lo haga él perfecto tú vas a seguir comiendo y tú lo vas a hacer en la estación número 2 que es la otra la segunda mejor vale, aquí perfecto ¡ay! a ver tú ¡ay! ¿cómo todavía no has terminado el curso? ¡en serio! te odio bueno, no te odio pero... pero quiero terminar mi relación laboral contigo vamos a comer más y tengo bastante dinero entonces no se vienen que invertirlo creo que no tengo nada eh... ¿estoy en la network o sigo suspendida? no perteneces a ninguna network ok gracias ¿cómo me metía a la network? no me acuerdo creo que era empresas sí baneado 14 días todavía me queda pero de ese ya no me interesa podría meterme en esta que los requisitos son beneficios ingresos aviso de protección 70% carnet VIP nivel de encargos eventos 2 y encargos 3 uff visualizaciones 200 mil podría entrar en esta pero eh... no sé si me... bueno voy a entrar en esta networks vale estoy en esta necesito ir a asistir a dos eventos vale tú ya no quiero nada contigo y voy a ir de compras ir de compras necesito comprar eh... cosas nuevas para la computadora ya sea cualquiera de las dos de esta o la segunda porque la tercera creo que todavía no la voy a mejorar porque falta que contratemos al otro chico que le demos las gracias al que tenemos ahorita y contratemos al otro creo que aquí teníamos un nuevo programa de edición no ya ya no así aquí está este y quiero este pues ya bueno de aquí ya no voy a comprar nada más así que vamos a regresar perfecto y vamos a comprar consolas ahorita que tengo dinero voy a comprar esta y esta la honey psp que está barata y ahora sí a comprar juegos porque ya no tengo muchos a ver ya no tengo muchos que tengan como les digo que tengan buena popularidad entonces eso me afecta me voy a comprar todos estos y así ya no me quedo en cuanto lleguen ¿dónde estás? ya por favor que quiero romper mi colaboración contigo el otro chico está editando y me quedé sin vale ya me están entregando las cosas aquí un juego ¿por qué me llega primero el juego? ¿y las demás cosas? ¿por qué me llegan primero los juegos? no lo puedo creer vale abrir ¿eso qué es? ah la la psp trabajar contigo siempre es un placer tu reputación con nicozop ha subido ok tú ven para acá tú ay todavía no puedo que ya termine su curso por favor me arrepiento tanto de haberle dicho ese curso hola 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 hoy esta noche hay que salir de fiesta ¿no? vale vale vamos a salir a ver tú ver resultados del video él ya está mejorando muchísimo cabe mencionar que también lo puse a hacer cursos pero ya tiene buen nivel entonces nada más le hace falta creo que en el guión voy a publicar oh ya es ahorita ya vale pues ir al evento lo bueno es que dejamos eso espérate 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 hacer un video hacer un video antes de que antes de irme lo voy a dejar haciendo un video de este primeras impresiones si primeras impresiones total y esto no esto no así en la estación uno lo puede hacer me parece así que aprovecha esa estación dios tuya que ya te quiero dar las gracias ay pero bueno es que tengo que ir a eventos no sé si esto cuente como evento de la network pero bueno ella ver ver perfil música de juerguista hablar de moda de fama bailar a ver si podemos bailar con ella ay si miren que linda está muy linda vale vamos a actualizar piper mil gracias por tus videos por compartir todos ay que lindos son si el reggaeton es tan malo porque la gente lo escucha vale vamos a publicar esto y vamos a hablar con esta chica a ver que nos dice a ver misiones asiste a dos eventos no sé si esto cuenta como un evento pero bueno necesito hablar con ella porque necesito hacer encargo para que para la mantendo justo la que no tengo la mantendo ay y no hay alguien más si si este chico este señor vamos a hablar con él cartas no había otra cosa aquí talentos tengo un punto no sé si labia que 6% más de suscriptores al hacer primeras impresiones no géneros generan más likes no consigues más suscriptores al hacer tutoriales no consigues al hacer videos con un colaborador me gustaría creo que voy por este vale yo iba a hablar con este señor no donde estoy ah ya me vi estoy aquí uy pero ya puedo irme a casa consigue amistad con una que 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 quiere que que me dijo no leí bien lo que me dijo lo siento pensé que era algo de una de un encargo consigue una amistad con una persona para que eh vale vamos a hacer amistad con un chico a lo mejor lo podríamos contratar a ver ver perfil superstar nivel 1 ver perfil nivel 1 bueno podríamos hablar con el que está super chistoso o con el vale a el super estrella uff hablar de moda ojalá le guste ay no le gusta lo siento relájese caballero a ver entonces voy a hablar con el juerguista de cursos de fiesta total de fiesta le va a gustar no sé para qué tengo que hacer un amigo pero me llamó mucho la atención desconocido y ahora va a ser conocido a ver ahora de citas de uy no sé es que es juerguista no me gusta esto de citas no le va a gustar oh si le gusta perfecto de que otra cosa de dinero no creo o si dinero no 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 a ver que más hablar de dinero oh vamos a bailar no quiere oh no quiere bailar conmigo vale de dinero le gustará no no le gusta ay dios de fiesta de fiesta de fiesta de fiesta tranquilice ese compañero que difícil es hacer amigos aquí esperen me estoy tratando de voltear bien la cámara ahí nunca hemos visto como esta parte de donde hacen las fiestas vale hablar de gente a lo mejor le gusta no le gusta hablar de fiesta pues hablar de fiesta no me hables golpeado que soy sensible necesito hacer un amigo no sé para qué pero lo necesito dios ruego para amigos vale ya ya casi somos amigos vamos a la mitad del camino a ver hablar de fiesta necesitas de música no creo que le guste de fiestas de música no ay dios porque necesitas no le va a gustar o música música creen que le guste no le gusta ok lo siento de moda no le va a gustar de moda a ver si arrow lo conoce ay si de arrow si quiere hablar ay dios es que yo quiero de dinero de música de dinero no sé si le guste pero a ver no le gusta hablar de dinero de fiesta lo siento pues es que no me dan más opciones no me dan muchas opciones para hablar me hables golpeado que soy sensible es todo nivel 1 no lo puedo creer creo que para conseguir un buen compañero en cuanto a vale ya tengo una amistad en cuanto a el otro día quise darle una nueva vida a unos pantalones que tenía en casa y los desgarré tanto que tuve que tirarlos muy bien esta fiesta sports passion es genial me lo estoy pasando grande y tú puedes encontrar el amor en una cita con una persona desconocida o a través de un chat lo importante es la persona en su interior que te pasa no tienes dinero y has venido a pedirme pues no te voy a dar ni un céntimo cuando decidiste ser youtuber ya sabías lo que podía pasar como mola esta fiesta ah ok son todos los recuadros de no lo voy a leer todos de la conversación pero hay que vean fueron un montón oh había algo ahí de arro reclamar premio premio de que genial me ha sorprendido aquí tienes tus gafas tres de eso si por el módico precio de vale eso era todo me voy a hacer un selfie y ya me voy a ir ¿me puedo hacer un selfie? rápido selfie aquí en plena pachangota ya vámonos a casa bueno ya es hora de irnos totalmente ya es suficiente me marcho si vámonos de aquí por favor ya suficiente sufri con ese chico tú ven para acá ya terminaste eso no lo puedo creer oh subí de nivel tengo punto de talento prendas nuevas y energía vale y aquí a ver ¿qué podemos? huevo de pascua si creo que huevo de pascua estaría bien ve a casa de tus amigos youtuber y aparecen tus videos oh este me gusta ha ¿esto qué es? monedador entrevistas vlog para la calidad de tus seguidores bueno no sé para qué sea esto pero ok ay dios tengo que hacer video ¿él está haciendo video? sí creo que está haciendo video vamos a subir aquí y necesito hacer un video de un juego de computadora porque el otro chico está jugando está en el lugar de las consolas entonces no puedo hacerlo ahí pie espi pretendo ay no ¿este yo lo tengo? ¿lol? no pero este yo no lo o sea ¿cómo les explico? yo no tengo esta consola creo o si la tengo ¿cuál es la que no me compré? zbox ahora no compré ninguno para a ver este gameplay sí un gameplay a ver si este chico ya terminó y podemos hacerlo en la estación 2 así empezar a grabar perfecto algún día la dejaré en automático pero creo que él sigue ah no va a esperar a que él termine ¿verdad? santo por dios ¿y este tipo dónde está? se fue ¡ah! bueno mientras tanto creo que voy a comprar un juego para vamos a mejorar esta computadora le hace falta una mejora porque a mí ya está súper potente y la de ellos también es importante que esté potente eeeh mira le vamos a comprar el programa de edición eeeh compact uff uff monitor no le voy a comprar esto y creo que sí me alcanza para comprarle el monitor o la cámara no 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 el monitor vale ya ahora sí voy a comprar aquí un juego pero necesito que sea para pc este ya ya no quiero nada más a ver a qué ya ya terminó perfecto ya podemos hacer nuestra tú ya terminaste por favor ay dios este tipo es que no hace nada me estresa oh dios partida regular eeeh na 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 por dos hmm o más dos creo que este creo que ese me va a venir mejor aeeh más cuatro de este ven pro gamer creo que voy a poner este de pro gamer que más que más que más ay oye por qué siempre me haces lo mismo esta queda perfecto aaaah esta aunque no aprovecho mucho el por dos pero bueno no importa creo que irá bien wow menos tres no 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 a ver aquí no me sirve para nada este total no quiero que me mueva nada más aaaah oh por dos de diversión si 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 ay dios mio nada más sale ese a ver muy bien ay dios lo arruiné pero prefiero es que no 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 este no importa creo que este video no está quedando tan bien pero bueno tengo que pensar en que no siempre pongo que no siempre pongo todo todas las piezas vale ahora si va mejorando aaaah me acaban de pagar un más dos y un más uno me un MVP por qué no y aaaah aaaah ay dios mio decepcionado a ver vamos a descartar muy bien mmm crítica ligera si crítica ligera no me afecta porque aparte de que estoy pasadísima de puntos de aquí de guion este me daban me quitaban poquitos eh más uno este no me importa lo demás les juro que no me importa lo demás oh ya estoy cansada grabarme cansa mucho vean ya como termine el video vale si después de editar vas a dormir y todavía no puedo abrir esto ah encima voy a editar arriba muy bien el otro ya terminó ya terminó a ver vean le invertí muchísimo no sé ustedes díganme eh lo mejoramos haciendo que haga cursos o lo cambiamos déjenmelo en los comentarios por favor también para ver qué qué tal él qué hace ah resultados de los videos de su video ah bueno él me hace falta ponerlo a hacer a uno pero que le dé guion así que pronto lo haremos a ver tú ahorita vas a hacer un curso tú y vamos a a platicar a ver esto este este oh espera 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 este vale esto puede quedar así donde está este así voy a buscar si puedo meter alguno más pero creo que no no que yo o sea pues sí podría meterlos pero cambiando muchas cosas y no no me gustaría me gusta cómo se vea así bueno te voy a poner a ti espejo y es que no quiero ajustar contraste este perfecto qué más nada más así bueno ya añadir el título ya aceptar ya terminamos esto vean 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 1200 pero claro yo ya tengo el nivel muy alto vamos a dormir y quiero que tú a ver vamos a hablar de arroba al fin que a él le gusta hablar de eso ya puedo abrir los paquetes vale el monitor el qué es esto el contrato de denis no denis 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 aquí te voy a revisar el contrato y te voy a renovar por 5 6 meses 143 al mes claro eso es por todo lo que ha mejorado ¿verdad? vale se lo voy a renovar sí 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 porque la verdad es que él me ayuda mucho y creo que ha mejorado bastante y creo que puede ser una gran aportación al equipo no sé ahora de cuánto es mi gasto mensual 1153 ok y eso qué estoy haciendo entró por mi ventana el otro día la verdad es que ahora ya dejó la ventana abierta porque no me importaría que volviera el otro día a visitarme me molan los hombres con antifaz antifaz muy bien su risa no lo puedo creer vale y él va a hacer un curso la verdad es que si me interesa invertir mucho en él así que va a ser este que lo haga y a él la verdad es que a él no lo voy a poner a hacer nada porque quiero que ustedes me digan si lo dejamos o lo quitamos vale necesito ir a algún evento así que no sé si esto cuente es que a ver empresas abandonar eventos cero de dos o sea no sé cómo son estos eventos encargo cero de tres sí el encargo yo sé que sí pero no ha venido tampoco nadie creo que voy a tener que ir a alguna fiesta o mejor esto al cine ay tengo que ir formal bueno vale vamos al cine cuando es el primero de noviembre después de ir al cine bueno en el cine voy a buscar quién puede darme bueno hacerme encargos al final que ya puedo comprar las consolas y el juego me lo mandan ellos y yo no me tardo demasiado entonces espero poder creo que ya con esto ya terminamos espero poder este hacer encargos muy pronto la verdad gameplay o primer no gameplay así lo voy a dejar que lo haga ahora ella en automático a ver cómo lo hace sola que lo haga ella en automático yo ya me cansé lo vamos a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este videíto recuerden decirme si a este chico lo seguimos contratando o no si pues si lo mejoramos con cursos o si mejor buscamos a alguien que ya sea experto oh encargos aquí ah no eventos propuesta de network hola Zully soy representante de tu network necesitamos que hagas primeras impresiones para el dispositivo nos hemos comprometido con el cliente el video tendrá un mínimo podrás hacerlo el juego recibirá lo hago ahorita mismo primeras impresiones en cuanto llegue lo hago yo sé que ya me estaba despidiendo pero en cuanto llegue lo hago y se lo voy a encargar ay no me puede ser me me lleva mejor espera que mi compañero termine el video si pues tú no estés ahí por favor aquí está el juego vale ok infinite vmx haybok habok o algo así vale termina lo rápido termina lo rápido termina lo rápido que necesito hacerlo no sabía que aquí me ponían los encargos hasta ahorita lo acabo de descubrir vale rápido rápido que tengo que hacer el encargo tengo que hacer el encargo a ver misiones para cuando es encargos primeras impresiones ah todavía tengo bastante tiempo pero no me voy a confiar ya a ver aquí así ve el resultado del video creo que lo hace mejor cuando lo hago con ella este escoger el juego lo vamos a hacer en la computadora de arriba y es este un primeras impresiones continuar perfecto y ahora en la estación número dos tienen lo mismo tienen lo mismo perfecto así que lo voy a grabar con ella porque ya vieron que ella sola pues como que no no lo hace tan bien entonces necesito hacerlo con ella vale voy a empezar con consejo de gurú a ver que tal ay dios necesito seguir mejorando cosas buah escena esta me me interesaría no pro gamer si 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 pro gamer dios mi primer encargo de la network por dos uff este yo creo que voy a meter este si creo que que es mejor mas uno y por dos hmm no me afecta tanto que me quiten de guion porque tengo bastante asi que me voy a enfocar en mejorar todo lo demas a ver si puedo aqui mira la asesina perfecto oh dios yo se que lo conseguiremos eh recuerden que voy a estar haciendo streaming en twitch entonces vayan a seguirme porque lo mas probable es que ahi este subiendo el dinero y todo eso que no que es muy pesado verlo en camara me entienden hoy les juro que tenen este video y ya se los juro pantalla de carga por dos por dos por dos por dos de este me interesaría este pero no se a ver este es que de de comedia no tengo tanto oh aqui hay uno de comedia si no me importa comedia necesito comedia en mi vida si no no estoy feliz ay ay menos 3 claro bueno me arriesgaría a perder uno con tal de que encaje porque al final luego no meto siempre lo mismo uy por dos si si total este lo voy a meter si o si al final lo meto si o si perfecto oh ya terminaste tu curso a ver tu curso muy bien genial a ver que hago otro curso no puedo ay dios mio vale yo voy a editar el video y les les pondré ahorita como me fue con el encargo uy bueno esta fue la valoración que tuvo vamos a ver evento inminente no lo puedo creer yo creo que lo voy a dejar para el otro videito espero que les haya gustado si fue así denle like suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo pues nada los quiero mucho bye tengo los encargos adiós nos complace invitarte si yo lo acepto todo tú no te preocupes yo voy a dormir adiós chau 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 Gracias por ver el video.